Tanto su esposa como Demi Moore han tomado una importante decisión frente al avance de la enfermedad del actor. El estado de salud de Bruce Willis sigue empeorando por momentos y las últimas noticias al respecto han vuelto a hacer saltar las alarmas. Los seres queridos del protagonista de Jungla de Cristal han sido los encargados de actualizar su situación al medio Us Weekly. De este modo, fuentes cercanas a su familia han declarado estar especialmente angustiados. No sabemos el tiempo que le queda, han declarado. Con estas palabras parece claro que la evolución de la demencia frontotemporal que le fue diagnosticado está avanzando a gran velocidad provocando así que todos los miembros de su familia hayan tomado una importante decisión a este respecto, pasar el máximo tiempo posible junto a él. Tanto es así que, en fechas señaladas como acción de gracias o en la celebración del cumpleaños de Bruce el pasado 19 de marzo, la ex mujer de Willis, Demi Moore, junto a sus hijas se han unido a su esposa actual Emma Emin y a las hijas que Bruce tiene con ella. Aunque en su día se dijo que incluso Moore se habría mudado a vivir con la familia actual de Bruce para sobrellevar juntos este trance, lo cierto es que Emma salió al paso de estas especulaciones desmintiendo que todos estuvieran viviendo bajo el mismo techo, aunque se ha confirmado que toda la familia del actor de Luz de Luna suele pasar tiempo unida y apoyándose mutuamente tras el duro diagnóstico que ha sacudido sus vidas. Días antes de desmentir la mudanza familiar de Demi y sus hijas para estar cerca de Bruce, Emma Emin pidió encarecidamente a los reporteros que están haciendo el seguimiento de la historia que cambiaran la forma de dirigirse al actor cuando le veían aparecer por las inmediaciones de su domicilio. Para la gente que hace vídeo, por favor no le griten a mi esposo preguntándole cómo está o lo que sea. Simplemente no lo hagan, ¿de acuerdo? Escribía alarmada en sus redes sociales. También suplicó por el mismo canal que intentaran dejar espacio tanto a Bruce como al resto del clan para hacer su vida con la mayor tranquilidad posible dadas las circunstancias, denle su espacio. Permitan que nuestra familia o quien esté con él ese día pueda llevarlo del punto A al punto B de una manera segura, solicitaba Emma. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.